Y ahora si, Maxi el verdadero, sombra de luna, una melodía diferente, un sentimiento hecho canción, Siento que no puedo estar sin tus besos, es tu amor el que a mi me tiene preso, es como un sueño, no me lo creo que tú estés aquí, Ven solo para mi, haciéndome feliz, y nada yo soy sin ti, sin ti no se vivir, siento gran satisfacción, ahora que estoy con vos, Eres lo que yo mas quiero, mi amor verdadero, y te soy sincero, vivo para ti, Siento que ya no puedo estar sin ti, eres lo que siempre busqué para mi, fueron tus besos los que me cautivó, De la depresión que estaba me sacó, me hice tu amor para poder seguir, por eso te canto, para poder decir, Que tú eres la mejor, que me llena de amor, Que tú eres la mejor, que me llena de amor, Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, para mi, para mi, eres quien me da su amor, quien llena mi corazón, Doy hasta mi vida por hacerte feliz, solo tú, solo tú, solo tú, para mi, para mi, Eres mi amor verdadero, la que yo mas amo y quiero, eres todo para mi, sabes que esto es así, Siento que no puedo estar sin tus besos, es tu amor el que a mi me tiene preso, Es como un sueño, no me lo creo, que tú estés aquí, Fue solo para mi, haciendo una feliz, ni nada yo soy sin ti, sin ti no se vivir, Siento gran satisfacción, ahora que estoy con vos, eres lo que yo mas quiero, Mi amor verdadero, y te soy sincero, vivo para ti, Siento que ya no puedo estar sin ti, eres lo que siempre busqué para mi, Fueron tus besos los que me cautivó, de la depresión que estaba me sacó, Mereces tu amor para poder seguir, por eso te canto, para poder decir, Que tú eres la mejor, que me llega de amor, solo tú, solo tú, solo tú, Para mi, para mi, para mi, eres quien me da su amor, quien llena mi corazón, Doy hasta mi vida por hacerte feliz, solo tú, solo tú, solo tú, Para mi, para mi, para mi, eres mi amor verdadero, la que yo mas amo y quiero, Eres todo para mi, sabes que esto es así, Que tú eres la mejor, que me llena de amor, que tú eres la mejor, que me llena de amor, Que me llena de amor, que me llena de amor, No te confundas, Maxi el verdadero, sombra de luna, y LR con papá, yao, Que tú eres la mejor, que me llena de amor, 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 que me llena de